¡Suscríbete al canal! Mis contraseñas Vamos a poner Una contraseña maestra por así decirlo Esto lo encontraréis totalmente gratuito En el Play Store sin publicidad Y sin nada ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tiene una versión Pro A mi modo de ver no necesario pero Si que es verdad que tiene alguna que otra función Que a vosotros puede ser más útil Que ahora veremos ¿Vale? Bueno cuando abrimos la aplicación Nos encontramos con una interfaz bastante Material Design A mi realmente me gusta ¿Vale? Y soy fiel seguidor Del Material Design y de los colores estos Vivos que implantó Google Pues en su versión 5.0 y bueno La verdad es que como os digo es una aplicación Que me ha ayudado Bastante a recordar todas mis contraseñas Y os voy a explicar un poco como funciona Bien lo primero que nos vamos a encontrar es un botoncito De entrada con el cual vamos a poner Un nuevo sitio Por ejemplo título voy a poner Un suponer Gmail ¿Vale? Voy a poner Gmail Lo tenemos aquí Cuenta voy a poner Personal Cuenta personal Nombre voy a poner Márquez Y en la contraseña Voy a poner Un, dos, tres, cuatro y cinco Más o menos ¿Vale? Para que veáis Si pulsamos el ojo Pues Nos dice la contraseña Y aquí ponemos www.gmail.com Gmail.com Y notas Pues nos voy a poner Por ejemplo Bueno no hace falta que pongamos Nada tampoco Pero si queréis poner cualquier cosilla Pues lo podéis poner perfectamente ¿Vale? Una vez que lo tengamos Le damos a guardar ¿Qué pasa? Pues ya tenemos dos cuentas Las cuentas de YouTube Y el Gmail Personal ¿Vale? Pues una vez que le damos aquí Verificamos Todas Las cosas ¿Vale? Aquí veis que Ya he creado yo una Inventada Para que veáis un poco Como funcionaría ¿Vale? Esto haríais una lista completa Incluso podemos cambiarle Si queréis el color Le damos a editar Y vamos a darle A cambiar el color Que si no recuerdo mal Era aquí ¿Vale? ¿Vale? Cambiamos el color Le damos a guardar Y listo Vemos aquí un pequeño icono De un reloj ¿Vale? Que en este caso No lo tenemos Pero si tuviéramos Un smartwatch Pues podríamos ver Las contraseñas Incluso desde el Desde el smartwatch Estas son las funciones premium Que yo os decía Que bueno En mi caso Al no tener smartwatch O sea El reloj inteligente De Android Pues yo no las utilizo Pero bueno El que si Pues bueno Que sepa que tiene Una versión pro aquí En la cual Te dice que puedes exportar E importar Archivo CSV Que es como si fuera Un archivo Que se crea Y en el cual Podemos ver Todas las contraseñas Sin más Sin encriptación A mi esto no me gusta Pero bueno Cada uno puede hacer Lo que quiera Incluso el CSV Se puede abrir Con distintos programas De Windows Y en el caso De cuando exportas Y tiene contraseña Ese no Eso simplemente Se puede abrir Con la versión De esta aplicación Bien Después por ejemplo Respaldo automático Cada X horas Selección de temas Vaciado automático Del portapapeles Autodestrucción Incluso de las cuentas Entrar usando La huella dactilar Y una aplicación Portátil Vale Que a mi Ya os digo Que de momento Yo me conformo Como voy Y no me hace falta Mucho más Cuesta 3 euros Vale Y lo bueno que tiene En ese sentido Es que no sale publicidad Pero si queremos Comprar la versión Pro Pues le damos Y la compramos Bien Más cosillas Apariencia Pues podemos ordenar Por alfabéticamente Por fecha O por color Después por ejemplo El color de la barra De navegación También podemos cambiarla Voy a poner la contraseña 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Eso podemos cambiarlo Si queremos Que yo en mi caso No la voy a cambiar Pero bueno Notificación Tampoco la suelo utilizar La verdad No necesito que me avise De ningún tipo de contraseña Ni nada Mostrar la contraseña Esto bueno Pues si le dais Pues ya no tenéis que darle Al ojo Sino directamente Ya sabe la contraseña Yo os recomiendo Que la tengáis siempre quitada Por si estáis en el autobús O algo Que nadie pueda acceder Y verla del tirón O sea Ese es mi consejo Y bueno Después ya os digo Que después Por ejemplo Materiales encendidas Si estás creando notas Para que no se apague Para que te sea más fácil Editarlas Y cambiar el tema Que en este caso Pues es tema pro Que yo ya te digo Que tampoco es que lo suela cambiar Después por ejemplo Si le damos aquí A los tres puntitos Tenemos base de datos Como tengo dos entradas Como tengo dos entradas creadas Puedo respaldar La base de datos ¿Vale? Crea un respaldo De la base de datos Cifrada Le doy aquí Elijo donde quiero guardarlo Y le doy a guardar Simplemente con eso ¿Vale? Y una vez que ya Tenga exportada Esta base de datos Suponed que cambio de ROM Suponed que quiero volver A incluir Todos estos archivos Pues Localizo el archivo Dándole a rectorar Base de datos Y directamente voy Y las hago ¿Vale? Muy sencillo todo ¿Vale? Que no tiene ningún tipo de De complicación Que es todo súper rápido Y bueno Pues como os digo Después hay otras funciones Que sí que es verdad Que bueno Que tiene su CSV Como os digo aquí abajo O incluso Por aquí arriba Salía para exportar En Google Drive Esta que está aquí ¿Vale? En mi caso Tampoco lo utilizo No utilizo Google Drive Utilizo Amazon Premium Pero bueno Si veis que la aplicación Pues hay funciones Que os echáis de menos Pues podéis comprar la versión Y listo Así que nada Pues esta es la aplicación En sí Evidentemente Cuando por ejemplo Cerramos la aplicación ¿Vale? La vamos a cerrar Y queremos volver a abrirla Nos va a pedir siempre La contraseña Para que nadie pueda Acceder a la aplicación Si no sabe la contraseña Y simplemente esto Una aplicación Que me va a recordar Todas las contraseñas Porque son muchísimas Cada día son más Cada día son mejores sitios Que encuentro Y también por ejemplo Llevo cuentos personales De familias Y me es imposible Recordarlo todo Y con esto Pues ya veis Que perfectamente Pues podemos recordar Todas las aplicaciones Que queramos Y bueno Sin preocuparnos De he perdido el sitio Tengo que volver a recuperarla O tengo que dar a recuperar Contraseña Etcétera Así que nada chicos Espero que este vídeo Os haya servido A más de uno Para guardar Todas sus contraseñas Y bueno Si te ha gustado Dale a like Compártelo Decir que sigo Respondiendo a todos Los comentarios Progresivamente Hay muchísimos Comentarios pendientes No me gusta Responder por responder Sino que me gusta Responder y daros La solución No decir lo típico De pues tienes que Buscar tal programa Sino que muchas veces Me explayo Y lo hago Intento hacerlo Lo más rápido posible Y nada Perdonad El retraso Como se suele decir Y nada Pues eso Si te ha gustado el vídeo Dale a like Compártelo Suscríbete al canal Si no estás suscrito Gracias Porque estamos rozando La cifra de 4000 Suscriptores Y hemos llegado Al millón Millón y algo De reproducciones Que la verdad Que estoy súper Súper contento Un saludo chicos Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo